¡Qué triste fue decirnos adiós! Cuando nos adorábamos más Hasta la gorro dinamitro Presagiando el final ¡Qué triste luce todo sin vivir! Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Soy todo escobreco No sé Vuelvo a verte después No sé Qué felicidad serás Y me guste lo azul de tu ser Que no me ha gustado más Hoy quiero saborear mi dolor Quinto compañero de piedad La historia Este amor que brindó Para la eternidad ¡Qué triste! Todos dicen que soy Y que siempre estoy hablando de ti No saben Que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Y yo ... ... ... ... Hoy quiero saborear mi dolor Yo quiero saborear mi dolor Quiero con pasión y piedad La historia que hemos vivido Para la eterna El triste Todo es un caso Hoy que siempre Estoy hablando de ti Y no saben Que tengo tanto amor De tu amor He podido ayudarme a vivir 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 He podido ayudarme a vivir